Hola, hola mis amigos, buenas tardes, vengan a todos y caben ustedes Soy su amigo el gallo pavo, el gallo del corrido Cantante y compositor del puerto de Acapulco Amigos, hoy estamos en Dominguito Alegre 21 de julio del 2024 Y nos venimos a grabar aquí a Puerto Marqués, amigos Vamos a grabar su tercer video de Puerto Marqués Tercer video Salen como cinco videos, amigos, aquí Como cinco videos Y los vamos así, digamos, no grabamos de un solo viaje Porque se me haría muy largo el video Vamos agarrando 10, 11 minutos, 12 minutos, por ahí Bueno, mis amigos, los invito a ver este bonito video de la playa de Puerto Marqués Hoy, Dominguito Alegre, 21 de julio Así que, sin más preámbulos, vamos a verlo Miren, bastante gente vino a ver aquí a las playas de Puerto Marqués Vamos a hacer un zoom para allá Miren, está llenísima la playa, amigos Llenísima la playa está Claro, son inicios de vacaciones, pues Del otro lado, amigos También le voy a hacer un zoom para que ustedes vean Como está llenísima la playa de Puerto Marqués Miren Miren De hecho, estamos en un punto intermedio Donde no hay tanta gente Pero sí hay mucha A mi alrededor hay mucha gente, miren Pero bueno Para qué les explico Mejor sigan este bonito video Y ustedes se van a dar cuenta De lo que les digo es verdad Miren, los restaurantes están llenísimos Llenísimos Pues están ahí Comiéndose un rico pescado frito O ceviche O camarón al mojo de ajo Tomándose una chelita Un refresquito Un agua fresca O simplemente descansando Y se enfadan de estar allá Se vienen al mar Miren como andan estas Estas personas aquí en las olas Miren En las olas del mar Y pues El chiste es pasarse un día Agradable En compañía de toda la family Miren Hay bastante turismo Hay bastante turismo Hay bastante turismo Amigos Miren Un saludo Saludo Para toda la gente De Guerrero Aparte del pez Del pez Para el mundo Para el mundo Ahí está pez Ahí estamos Saludos 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!